¿Quién diga que la bicicleta eléctrica no es deporte, que no te hace sudar, que la suban por las escaleras? A ver si es deporte o no es deporte. ¡Ay, señor! ¡Qué palizas me doy! ¡Ay, sí! Con bici eléctrica. ¡Dios, mira qué lagartazo! ¡Mira qué lagarto! ¡Lagarto celado! Solo que me gusta de estar con la bici por ahí perdida, que estoy inmersa en la naturaleza salvaje. Ya veréis qué vistas... qué vistas tengo increíbles, maravillosas. ¡La mierda no tener a alguien con quien compartir esto! Pero, por supuesto que mejor sola que la estrada. ¡Vamos! Hola... ¡Hola! ¡Cállate! ¡Sí! 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 Gracias.